Lo que comenzó hace poco más de cinco años como un acto de amor y empatía de una joven hacia su madre diagnosticada con cáncer, actualmente se ha convertido en un movimiento a nivel nacional desde Banco de Tapitas AC, con talleres de mínimo seis voluntarios que realizan en un promedio de tres días una peluca oncológica. El municipio de Tehuacán también se encuentra dentro del mapa del programa Movimiento Rapunzel, y aun cuando no es cede de un taller para la elaboración de pelucas oncológicas, tan solo en 2022 entregó en donación 90 trenzas de 30 centímetros cada una para el primer tapatón de este año. La donación fue de 50 trenzas y hasta el momento lleva un acopio que supera las 20. Además que de cada 20 donadores de cabello, uno es varón. También varones ya se cuidan el cabello para hacer la donación. Apenas un chico venía de lejos, vino a visitar a su familia y se esperó hasta llegar a Tehuacán, me parece que venía de Villahermosa y en diciembre vino y trajo su trenza, vino a cortarse el cabello para hacer la donación de su trenza. Considerar que para la elaboración de una sola peluca, los artesanos voluntarios requieren de entre nueve y diez tiras de cabello de un metro aproximadamente, y es mediante una base de datos que niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas envían su historia, diagnóstico médico, medidas de su cabeza, no solo quienes se encuentran luchando contra el cáncer, sino también contra enfermedades que implican la pérdida del cabello, como lo es la alopecia severa. Nuestra frase principal de Banco de Tapitas es, recuerden que los buenos siempre seremos más y sigamos adelante, luchando para apoyar a estos pequeños. Es precisamente mediante el reciclaje y colecta de tapitas de plástico, como la asociación busca generar recursos para el apoyo de menores con cáncer, pero también para la compra de los materiales empleados en la elaboración de las pelucas. Con ello, buscan contribuir a la formación y desarrollo de mujeres, infancias y sociedades más seguras. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Está bien bonita! ¡Y ese cabello natural! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué peluca que quería, mi amor! ¡Qué bonito! ¡Ya viste, mi amor! ¡Sí llegó! Con imágenes de Shanit Cerqueda, reportó para Meganoticias, Keila García Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!